Muy buena gente, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro capítulo de El Camino Campeones en FIFA 19. Nos quedamos en el segundo capítulo, vamos a seguir dándole un poquito más. Y bueno, vamos a ver que nos encontramos ahora por aquí, ¿vale? Voy a ir compaginando el Assassin's Creed con el FIFA, ¿vale? Que ahora salen muchos juegos potentes y quiero subirlos todos y vamos a ir terminando poquito a poco con cada uno de ellos. En este caso vamos a darle hoy a FIFA, vamos a ver qué tal la historia de Kim Hunter, vamos a entrenar, vamos a subir la afiliación con nuestra compañera de equipo para que no sea una rivalidad y sea una compañera. Y bueno, vamos a... ...puede ser clave a balón parado, hoy vamos a trabajar en nuestros mejores trucos. Vale, vamos a trabajar en nuestros mejores trucos, pues vamos a darle centros quirúrgicos. Hay que conseguir una. Uy, vale, ya sabemos cómo es. Cambiamos el icono. De cabeza o fiera. Uy, vale. No somos capaces de coger un buen remate. Vale, tenemos que llegar a excelente, aunque no subamos la calidad con nuestra compañera. Vale, vamos ahora a intentar subirla. Último intento. No, al compañero. Vale, excelente. Mejoraremos intentar penaltis de precisión. Vale. Muy bien. Vale, así ahora mismo es fácil porque nos ponen la barrita. Los primeros eran fáciles. ¿Qué ha pasado ahí? Perfecto. Muy buen remate. Perfecto. Vale, uno más. Nada, al principio es fácil porque te pone... Ya está, fácil. Vamos a intentar pegar un buen pepinazo ahí. Excelente también. Vamos a seguir con la señora King Hunter. Ahora jugaremos a lo mejor un partido de la selección otra vez. O nos hará cambiar, no sabemos. Vale, 2A. Subimos la precisión. Subimos el efecto. Vale, subieron muchas cositas. Estamos en el once inicial. Y seguimos adelante. Vale, continuamos con... Sí, vamos a jugar un partido. Vamos a intentar de nuevo jugarlo con la pareja, ¿vale? Porque, bueno, supuestamente así mejoramos más el feeling entre los dos. Capítulo 2. Baja presión. Tenemos todavía dos objetivos ocultos. Antes le ganamos a Canadá. Pero siendo un poco complicado, ¿eh? Es complicado manejar a los dos personajes. Si manejáramos a todos, era más fácil. Una vez más, gracias por confiar en Paco González y Manuela Dama para la retransmisión de este partido internacional. En breve podremos contemplar a la selección femenina de Italia que tendrá como rival a Estados Unidos. Italia opta por estas jugadoras. Aquí tenemos la formación norteamericana. Vamos, entra. Oh, está en fuera de juego. No te digas. ¿Por qué poquito, Manolo? A mí... No me lo voy a parecido, la verdad. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Mauro. Rocky. Vale, dejamos que los compañeros hagan lo que les apetezca. Sin meternos en fuera de juego, lo principal. Hunter con el cuero. Brian. Morgan. Rapinoe. Puede ser una buena oportunidad. Suelta la pelota. Suelta la pelota, fiera. Ayolet del público. Suelta la pelota. Sonet. Va a centrar. Ganó. Él consigue cortar la jugada. No. Vaya, vaya tela con mi equipo, eh. Vaya tela con mis compañeras de equipo. Excelente. Pasa el espacio. Vamos, que tenemos que ganarle, eh. Vamos, que hay que ganarle también, eh, equipo. Es que buena. Buenísima, vamos. Compañera. Vamos. 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 Nadie le corta el paso en ese costado. Límite. Estaba al límite. Adelanta el balón por su banda. Qué mal, tío. Mis compañeras no hacen mucho, eh. El próximo partido lo mismo no juego con todos, eh. Porque mis compañeras hacen hacer. No hacen mucho. Va a enviar un centro sobre el área. Ojito que busca el gol. Rapinoe. Qué gran visión de juego. Ha bloqueado justo delante de la portería. Sigue presionando. No presiona mi equipo. Ahora presiona. Vamos rápido. No. Presiona equipo. Presiona. Juega. Vamos. Presiona, toca. Toca, toca. Toca más rápido. Toca más rápido. Toca, 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 toca. Se ataca como un compañero. Hola. Se ataca como un enemigo. ¿Honda? ¿Qué perdemos contra Italia? Fuera juego. Me la tira encima. Vamos. Qué buena. Dime que nos has probado. Sí. Me la tira echando encima del personaje. Ha sido solo por un pedo, Ruiz. Uf, Manolo. Yo... Ha sido muy ajustado. Y desde mi posición no lo he visto bien, pero... Ve tú, Morgan. Morgan no se mueve. Morgan se mueve menos que la suerte de Spinelli. Morgan, voltee. Roba la pelota a ocasión de peligro. El pase se queda en el camino. Buena jugada defensiva. Va a necesitar apoyo para continuar. Intenta el disparo. Va a sacar Italia de esquina. Saca el córneri, Linari. Vale. Vale. ¿Cómo están impunibles? No me digas que no. Y se ha notado que quería colocar la finita, eh. Pero sí, la ejecución ha sido de pesadilla. Qué buena vamos. Al final vamos a tener dos minutos más. Esta es raza. Es muy ráca. Lo que no sepas tú, no lo sabe nadie. Suelta, Dan. El balón queda suelto. Tras esa entrada. No la suelta. Mi cabrón. Si algo le está faltando... Vale, 0-0. Hay que marcar como sea. Hay que marcar ahora como sea, señores. Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro. King Hunter. Dando malísimos pases, tío, de verdad. Ahora a atacar. ¡Menudo autopista en esa banda! Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Penota para el rival. Hunter progresando. Vamos, Morgan. Métete al hueco. ¡Montáneamente mandando la pelota muy lejos! ¡Sone! ¡Brian! ¡Joy! ¡Intenta el disparate! Ya le da. Ya le da de rebote a Morgan, a nuestra compañera. Increíble. ¡Qué buena! ¡Sí, sí! ¡Sangre nueva! ¡Y aire fresco para el equipo! ¡Que hace falta! ¡De verdad, Ruey! ¡No sé qué le íbamos sin ti! ¿No le vas a presionar tan arriba? ¡Se ha portado de abajo! ¡Toca! ¡Oh, qué larga ha salido el control! Ha salido larguísimo. ¡Ahí no es! ¡Mauro! ¡Bonasena! ¡Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido! ¡Ahí no es! ¡Vamos a jugar el próximo partido con todo el equipo, eh! ¡Vamos a jugar el próximo partido con todo el equipo! ¡Oh, si no, es imposible! ¡Pero la tiramos fuera! ¡Es que además nos ha dado una posición clarísima de gol! ¡Cuánto nos queda para irnos a casa! Todavía falta media hora para que... ¿A trajo? ¡Pero no! ...tiempo más que suficiente para que el partido cambie por completo o siga al mismo ritmo, la verdad. ¡He entendido, gracias! ¡No te despistes, hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Brutal el pase! ¡Brutal! ¡El chute! ¡Toma! ¡Madre mía, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Una de las mejores jugadas, sin duda! ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Se la llevan todas, tío! ¡Todísimas! ¡Sone! ¡Cuéntanos rápidamente qué ocurre en tu zona! ¡Parece, sí, Manolo, que toca a cambio! ¡El delegado del equipo ya le indica al cuarto adentro quien va a entrar al partido! ¡Praten Antonio no se te escapó! ¡Vamos, compañera! ¡Se la va! ¡Se fue! ¡Sacará a Estados Unidos de banda! ¡Cambio a la selección italiana! ¡Oh, me cambia a Hunter! ¡Sí, sí! ¡Sangre nueva y aire fresco para el equipo que hace falta! ¡Vale, 8-4, juego compilativo! ¡Vale! ¡Gracias por la información! ¡Así me gusta! ¡Que la des al momento! ¡No, pasa nada la compañera, hombre! ¡Saca el esférico de ahí sin contemplaciones! ¡Otra conexión perfecta! Ahora mismo tenemos el partido 100% perfecto, ¿eh? Puede tratar de alcanzar el área desde ahí mismo ¡Cambio en Italia! ¡Sí, sí! ¡Sangre nueva y aire fresco para el equipo que hace falta! ¡Pues ahí lo tienen las noticias siempre en el FIFA! ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? ¡Quedan 15 minutos! ¿Tiempo suficiente para darle la vuelta al partido? ¡Toca! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Luchar por ello! ¡Gracias, Antoñito! ¡Eh! ¡Falta loco! ¡Habez pecado con contundencia esa pelota! ¡Qué ha pasado, tío! Si me ha hecho el cuerpo, ¿no? Me ha hecho lo siguiente, ¿no? ¡Puede crear peligro con esa acción! Son súper lentos, tío Son súper lentos los personajes Un FIFA muy, muy lento Y decidan a su afición para empatar Y esta responde con un grito atronador ¡Hanter con el cuero! ¡La puede poner en el área! ¡Bumba! ¡Brutal! ¡No me gusta presumir, pero... ¡Nada! ¡Hanato con un trofeo! ¡Como voló el cuerpo! ¡Como han hecho la pelota! ¡Como han hecho la pelota! ¡Como han hecho la pelota! ¡Como ha lanzado! ¡Como ha lanzado! Una enorme precisión en el pase Balón dividido tras esa entrada Y despeja el peligro Hay que estar, hay que estar Hay que estar ¡Atención que el pase es robado! ¡A lo hueco! ¡A lo hueco! ¡Buenísima! ¡Sigue! No me llega ni de broma ¡No me llega ni de broma! ¡No me engañes Antonio! ¿Cuánto queda? ¡Al final vamos a tener dos minutos más! ¡Este es brazo! ¡Uy! ¡Ya es algo ahí! ¡Un broma chenito largo! ¡Tipo! ¡Vale! ¡Grandioso! ¡Estados Unidos ganan una vez! ¡Grandioso! ¡Se ha terminado el tiempo reglamentario! ¡Un buen resultado para este equipo! ¡Vale! ¡Tengo el gol de Morgan! ¡Pero bueno! ¡Quim por lo menos! ¡Quim Hunter ha tenido una buena clasificación! ¡O calificación! ¡Ahí tenemos el rendimiento! ¡6 por 8, 6 por 6! ¡10! ¡Hemos realizado 13 pases! ¡Y hemos ganado el partido! ¡Así que! ¡Perfecto rendimiento! ¡Ha sido 100%! ¡Continuamos! ¡Vale! ¡Ahí tenemos! ¡92 minutos jugados! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos una buena sintonía más o menos! ¡Vale! ¡Somos ya colegas! ¡Vale! ¡Continuamos! ¡No tenemos para atributos! ¡Ya lo mismo! ¡Ya sí tenemos un cambio de... del personaje! ¡No! ¡No! ¡Va a volar! ¡Vale! ¡Cambiamos al señor Alex Hunter! ¡Vale! ¡Jugamos con la verdad de la sociedad! Vale, entrenamiento 1 contra 1 ante el portero, volé al primer toque Vale Vale, volé al primer toque 1 contra 1 ante el portero Vale, tenemos ahí los dos ataques Vale, hay que hacerlo rápido Uy, casi no he entrado por la escuadra Casi he entrado por la escuadra, señores, rapidito Que si no, no llegamos a la puntuación mínima Madre, que mala suerte Menos tiro de calidad Y vamos a ir tirando un poquito de más fuerza Bien hecho, una B Vamos a repetir, no queremos una B, queremos intentar una A Vale Oh, que fuera Buenísima Hay que ir asegurando ¡Boomba! Buenísima esa Adán el larguero Casi, casi que tenemos ya el excelente Creo que hay que meter uno más Vale, excelente Ya podemos hacer el CAFRE Ya está completo Vamos a probar tiros ¡Boomba! Vale, perfecto Ya está esto más que completado Una A como se merece Ahora volé al primer toque Vamos Hay que darle el segundo Hay que darle al cuadrado en el momento adecuado Si no Si no, no va Momento justo para activar el tiro El tiro especial, ¿vale? Bueno, el tiro especial en el tiro, digamos El tiro medido Vale, excelente Ya está completo Ya tenemos Puntuación De A Igual hay nada de cabeza ahí ¡Boombos! ¡Qué mierda! ¡Pero entra! ¡Ay! A puerta, a puerta ha ido No me grite Capi No me grite, Mister Que lo estoy haciendo bien Mister está enfadado conmigo Mister Un momento Déjame rendir Vale, está bloqueado Sigue creando un vínculo con tu mentor Pero está bloqueado, ¿no? Sí Vamos a seguir Habrá que subir Habrá que subir un poco más el vínculo con Con Dani Carvajal ¿Vale? A ver si ahora en un partidito podemos hacerlo Vale, partido Real Sociedad Madrid Vamos, vale Vamos a jugar con Con los mentores Porque supuestamente se sube más la habilidad Eso es lo que queremos ¿Vale? Vale Venga, seguimos bajo presión Completa con éxito Un reto de mentor Tenemos que subir el El nivel ya de mentor Con Dani Carvajal Muy buenas a todos Muy buenas a todos Estamos en San Sebastián Estamos en el estadio de Anoeta Estamos en la tierra de un mago de los fogones Estamos en la tierra De un gran cocinero Del maestro Berasategui ¡Va por usted, maestro! Muchos dirán que se trata de un partido con un desenlace ya escrito Los blancos parten como favoritos Pero no deberían confiarse entre una Real Sociedad Que sabe bien lo que es ganar a un equipo de la talla de Madrid Ahí pueden ver la filiación de la Real Sociedad Vale, ya hemos intentado Vale Carvajal Tiene que ser el que me dé un pase De gol o segundo ¿Vale? Me alegro Este es el equipo titular del Real Madrid Lo pueden ver en sus pantallas No Fue algo Lo he visto justo a tiempo Era perfecto Pero ha entrado Bueno, me la tiro tarde Yo puse el botón un poquito antes Y me la tiro tarde Suelta Ahí Asensio Marcelo Centro al área Despeja del centro Hernández Me acostumbro a jugar solo con cuatro personajes La falta de costumbre Y el balón cambia de manos Cross Buenísima Está buscando huecos a la defensa Con un brillante juego de pase Juelga en la bola Pero lo despeja No está nada mal Es Bailey Que saca de esquina Allá Todos los compañeros Alguien que lo remate Estaba ¡Bumbo! ¡Madre mía! Señor Modric Golazo del señor Modric Madre mía Que pepinazo le ha pegado Le ha dado el guión Al cuadro Para que Para que Asensio Se chute Porque ahí ya no había manera De buscar Así que Un buen rechace Un control Y ¡Bumbo! Ahí en todos los cuadros Le invito al señor Modric Y la altera ¡Yes! El resultado favorable El Madrid Cuando se renuda El encuentro Julián José Asensio Tiene apoyo Y ya Ramendi Vamos Carvajal Es que Carvajal Está muy lejos Para que pueda No No Yo creo que era Falta muy clara Y no hay nada Que protestar La bola es despejada Por Ramos ¿Vamos? ¿Vamos? No es al de arriba Del todo Me he dado el triángulo fuerte Me he dado el triángulo fuerte Buena 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 Una portero ¡Uh! ¡Casimiro! Ahí a Carvajal Argueco Vamos 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 Corro un poquito Que tú tenemos En que estoy volviendo ¡Ese centro se dirige a Hunter! El centro sale de la zona de peligro ¡Zurutuza! Señores hay que ir ¡Zurutuza! Hay que ir a la pelota Hay que entrar a la pelota La pelota cambia La presión A ver monstruo Si entrenamos los pases Dios mío Hay que entrenar los pases Niño Que ha sido un pase más malo Que hay que Yanis Zaldúa Rubén Pardo Ese pase al hueco Puedo hacer daño ¡Uf! Otro poquito El juez de línea Indica Corner Para la Real Vamos a decir Y luego ya Atacamos ahí Hacemos una contrabuena Por lo que viene ¡Uf! ¡Chilena espectacular! Pero muy desviada ¡Ha sido más bonita Que Tequila! ¡Si no van a empatar! Hoy al Sabra Siempre hace goles ¡Modrig! ¡Toda la banda libre Para el Balgar Asensio! ¡No tío! ¡Qué malos pases! La verdad ¡Qué malos pases! Hay que ir amigo Hay que ir compañero Ahí estamos ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Suelta! ¡Suelta la pelota! ¡Fiera! ¡Dime cuánto más Antonio! ¡Que no! ¡No, no, no! ¡Dos minutos más! ¡Dos minutos más que nos regala el árbitro! ¡Perfecto! ¡Dicho queda Antonio! ¡Gracias! ¡Qué bien fristrón con intención! ¡Y buena! ¡Buenísima la presión de Hunter! ¡Y marca el señor Bale! ¡Card Bale! ¡Una lástima para su equipo! Esto en el momento que más duele 1-0 Pero ¡Pan! Le reventamos ahí En el descuento Seguimos No nos han dicho todavía nada De lo que tenemos que conseguir No sé si es que no esperan nada De nosotros en este partido todavía O que pasa Pero bueno Ahí está el señor Carvajal ¡Qué buena! ¡Esta es hecho que Carvajal Jano se entre Y la coja El señor Alex Hunter Vamos Un poquito de presión El equipo Mi equipo tiene que presionar Eso es así A mí me gusta no dejar respirar Que para eso Lleva ahí corriendo Siete veces Al día y cada semana Vamos a presionar Ahí Presionamos Presionamos La recuperación Hay que presionar siempre Todo el mundo Te escucha Paco Cuando hablas De Gareth Bale ¿Qué puedes decir Después De 45 minutos? Ha estado participativo Se lleva un gol al saco Y su equipo va ganando Así que no se puede quejar Veremos si sigue así En la segunda mitad ¡Qué buena! La jugada puede estar ahí Mal pase Posible sustitución Pues no lo estamos Haciendo mal La verdad Pero bueno Si me viene a sustituir La excusa vuestra Creo Antonio Ruiz Que nos puedes poner Al día Sobre el banquillo Tiene pinta De que va a haber Cambio en el equipo Visitante Manolo Gracias por la información Así me gusta Que la des al momento Muy bien nervioso La posible sustitución Que muy bien Que no puedo hacer nada Si me sustituyen Pues bueno Estupendo No pasa nada Vamos ganando 2-0 Buen jugado Raba bien en el juego Haciendo cosas Que si no le pase ¿Qué hace loco? Pásale a Hunter Tony Cross Isco Y Alex Hunter Se llama Se ve mal ¿Por qué le invente Vale Pues nada Vamos a Simular el resto del partido Si nos han cambiado No pasa nada Espero que hayamos cumplido Un poco las expectativas Vamos a ver Mientras que el equipo gane Eso es lo importante El equipo es lo importante 63 minutos Valoración 6-3 Vale Hemos ganado un poco de ingresos Hemos ganado seguidores Y con Dani Carvajal No avanzamos mucho No sé si No sé si lo estamos haciendo mal O no sé que estamos haciendo Tienes suerte de no cruzarte con nosotros Ah sí Lo sé Hubiera sido duro ¿Verdad? Que te elimine tu antiguo equipo Sí Sueño de triunfar en la Champions League Destrozado La verdad es que no me lo perdonaría en la vida Que más quisiera Al menos te enfrentarás a Terry Vamos La prensa lo flipará Hermano contra hermano Sí Sí Va a ser muy especial Será Michael Terry Williams Parece que tiene un hermano ¿Cómo le va? Tiene al Williams y coro internacional en su cartera ¿Cómo te parece que le va? Dile hola de mi parte Me lo pensaré Hasta luego Adiós Alex La FIFA va a celebrar este mes en Madrid La gala Dino al Batismo Y te han invitado Estarán todas las estrellas En el mar De Ruin Ronaldo Tienes que ir Genial También debes pensar A que causa benéfica Quieres dar dinero Montaré una entrevista Después del entrenamiento Para anunciarlo Y después tenemos que hablar En serio sobre tu marca Solo faltan unas semanas Para la gestión de fotos Y tenemos que tener decidido Un logo para entonces Ya está solucionado ¿Cómo? Mi madre Es una gran diseñadora Ha trabajado de eso ¿Qué te parece Si le encargamos a ella Que nos haga el diseño? Es una idea interesante Pero no Que lleva a alguien En el mundo del fútbol Desde que conocí a mi padre Y me conoce muy bien ¿Serás perfecto? No le gusta mucho la idea No le gusta mucho la idea A la señorita Bea Yo diría que no le ha gustado Nada La idea Vale, vamos a continuar A ver que nos encontramos Por aquí Un entrenamiento Vale Estamos en los titulares Sí señor Venga Vamos a Tenemos Tiro con obstáculo Y práctica de tiro lejano Vale Tiro de calidad R2 Y al cuadrado Vale Vale Por lo menos La hemos metido La primera Vale La segunda También la hemos metido No Perfecto Ahora No podemos fallar Uy Me cago Buenísima No Bueno Estamos en excelente Ojo Vale Ha quedado excelente Perfecto Ha quedado en el A Y ahora tiro lejano Vale Tiro de calidad Un momento justo Para una financiación Exacta No Complicado Este ejercicio En concreto Muy complicado Es muy complicado Vale Perfecto Tenemos tiempo Todavía de sobra Buenísima Vamos Buenísima Ahí Uno más Vale 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 Pues los dos Entramiento A Subimos la finalización La potencia Y no tenemos reto Todavía No sé No sé Cómo Habilitarlo Estamos 100% En el Once Inicial Pues venga Vamos a seguir Ahora Madrid Getafe Vamos a ver Si subimos La afinidad Con el señor Cardajal Y Y bueno Podemos hacerlo Del desafío ese Que tenemos ahí Pendiente Supuestamente No lo sé Acaban En el primer puesto De la fase De grupos De la Champions No Intuyo El capítulo 2 es bastante largo Bastante larguito va a ser Tiene pinta de que sí Vamos a ver Vamos a subir un poquito El volumen al micro Para que se le acorde un poquito más alto Muy buenas tardes Les damos la bienvenida A González y Lama Desde el templo del fútbol Han venido a San Martín Bienvenidos al Santiago Bernabéu Vale Tenemos que jugar con Con todos los Preguntas que pondría la quiniela Pues es evidente Pero el Getafe ya ha dado más de un susto A los del Bernabéu Y quién sabe Entonces no me queda claro Este es el equipo titular del Real Madrid Lo pueden ver en sus pantallas Pago Ibarrafuera Un 4-3-3 Imagino que con dos extremos abiertos Y el 9 en punta Este equipo Que el jugador estaba en bonición Antirreglamentaria Vamos a presionar un poquito arriba El Real Madrid debería ganar este encuentro Contra un rival Que sobre el papel Está en un nivel inferior Al cuadro merengue Esto huela peligro Vamos a ver cómo acabar el contraataque Vamos a bajar A partir de estos momentos Paco Entre en el terreno Juego una atleta No es una carrera a 100 metros Es jugar al fútbol Pero el Gareth Bale puede marcar diferencia Como tú dices El Expreso de Gales es un jugador Ya en ese ataque Fuera el juego otra vez Ahí fuera el juego Back in shit ¿Qué haces? ¿Agnal es para adelante? Marcelo con el balón Hunter controla la bola Mikel Ahí está Marcelo ayudando atrás Hay que tener la presión un poquito más para arriba Cross Gareth Bale Así es Ese pase al hueco Puede hacer daño El colegio corta la jugada Fuera de juego Bravo Un aplauso grande por el linier Que fue valiente y acertó Su acierto puede ser decisivo Recibido hermano Asensio Qué bien se la devuelve Mueve bien el balón Esperando a que se... Chuca Sigue habiendo peligro Intenta el centro Pero no ha inquietado la defensa Muy de presión Muy de presión Yo no sé cómo va a sacar Al fin Seguimos con empate Toca Ahí no hombre Cross Casemiro Asensio Es Bale Quien recibirá Ese centro cruzado El centro sale De la zona de peligro Cross Cross Recibe Gareth Bale Peligro Es Mabric El que tira Si lo deja pasar No mira que lo creo yo también Con Alejandro Sigue el pato El electrónico Ensanchando el campo Para buscar espacios Modric Qué buena niño Se abren las opciones Para la contra Me gusta ese balón En profundidad Prefiere retrasada Pase Amigos del FIFA Espero que tengáis Bien guardadito El paraguas O el chubasquero Porque aquí Nueve Y madre mía Si el campo No se embarra mucho Manolo Vamos a ver Un partido bonito Seguro A los defensas Ya te digo yo Que no les hace gracia Pero se pueden poner Las botas Como un campo Dan rápido Cabrera Ha visto claro Que lo mejor Era despejar Sergio Ramos Qué buena el toque Abajo Abajo Ahí Ahí Qué buena El expreso De Gales Bale Modric Toni Kroos Que bien Santillipo Y recuperó La pelota Asensio Madre Qué buena Para el balear Asensio Pasa La bola Trat Qué mal pasa La máquina Hombre La jugada Lleva peligro Hay que ver El árbitro Sella De la primera Parte Con Solo Cuatro Compañeros Es más complicado Muchísimo Es más complicado Es el momento De que comience La segunda mitad En el histórico Bernabéu Magre Kroos Carvajal Kroos Marcelo Toni Kroos Atención Que su posición Es peligrosa Oh, Tomás Pasa, tío De verdad Es increíble Cómo pasan tan mal Los compañeros De la máquina Todo el mundo Te escucha, Paco Cuando hablas De Gares Bale ¿Qué puedes decir Después De 45 minutos? No está haciendo Su mejor partido Precisamente En los momentos En los que se ha borrado Pelito Pelito Del mapa A ver si reaparece En la segunda parte A ver Ya me van a cambiar Posible sustitución Jorge Molina Álvaro Jorge Molina Y dispara Buena respuesta No lo estoy haciendo bien Porque mis compañeros Me están en la bola No La afición De Ojalía Casi como un penalti Normal Contra un rival Así Corner bien sacado Despenas de centro Lo que podría generar Peligro Vergara Recibe buena posición Cuidado Se aprovechan este Ya que Podrían ponerse Por delante Allá va la pelota Buscando Se le marchó Fuera Parecía Que lo tenía hecho Buen tiro colocado Pero se ha empachado Un poco No ¿Qué haces tío? Ha bloqueado Justo delante Madre mía Qué malo están haciendo Los compañeros De verdad Oye Ruiz Ay no me ves ahí abajo Bueno los aficionados Se preguntan Qué estará pensando El técnico Yo creo que habrá Cambio para el equipo Malísimos 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 Compañeros Ha encontrado un hueco A la espalda De la zaga Está intentando provocar El fallo del rival Hola Y me va a la puntuación real De Alex Hunter Pero llega el gol que rompe el empate. Esto va a revolucionar el final del partido. Bueno, vamos a simular esto del partido. No hemos hecho nada. Los compañeros tampoco nos han pasado nada bien. Y bueno, lo importante es la Champions, que da arriba en la fase de grupos. Me falta un poquito para conseguir ya la barra con Carvajal. Vamos a entrenar de nuevo. Vale, definición. Jugadas ofensivas y jugadas ofensivas. ¡Chutad! ¡Chutad! Vale, perfecto. Fuerzate más que es. No lo entiendo. ¡Buenísima! ¡A puerta! ¡A puerta! Ahí estamos. Ahí, excelente. Perfecto. Ya está hecho. Vamos a alucinar un poquito. ¡Uy! Vamos a alucinar otro poco. Nada, nada. Vale, ya estaba excelente. Ya teníamos la A, así que no había problema. Vamos ahora a jugadas ofensivas para novatos. No creo que sea mucho más difícil. Pero bueno. ¡Chutad! Vamos a fallar, ¿eh? Vamos a fallar en este... En este entrenamiento. Segurísimo. Bueno, por ahora, no vamos mal. ¡Chuta! Vale, parece que aquí tampoco lo hemos hecho mal. Nos la ha parado. ¡Chuta! ¡Chuta! Vale, nos falta uno, ¿eh? Si tuviéramos suerte de hacerlo bien. Bueno, hemos conseguido al final una vez. Hemos conseguido una vez. No está bien, pero tampoco está mal del todo. Cuanto más rango, ¿vale? No podemos hacer el reto todavía. Cuanto más rango, más suben vuestras, digamos, vuestras skills, vuestras habilidades. Más puntos de habilidades suben. Pero bueno, es un poco complicado, ya os digo. Llevamos poco tiempo jugando al FIFA, al FIFA nuevo, quiero deciros. Y la verdad que se notan los cambios de pases, se notan los cambios de movimiento, se notan varias cositas que han intentado mejorar y la verdad no está nada mal. Ojo, está reventando a Arba, ¿no? Gracias. Vale, excelente ya. Buena. Una. Perfecto. Tenemos partido, ¿no? Cuando nos han hecho calentar de esa manera es que tenemos partido, digo yo. Vale, tenemos champion. Jugamos con mentores, vamos a jugar con todos. Vamos a dejarnos de mentores, vamos a intentar jugar con todos. Y vamos a probar a ver qué pasa jugando con todos, ¿vale? Real Madrid, Tottenham. Ahí empieza la champion. Tenemos que ir a la primera en la fase de grupo. Vale, el puntito de arriba son nuestros mentores. Y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos porque casi no les caben. Y es bien nuestro compañero. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en su pantalla. Y vemos que este equipo ha optado por un 4-3-3, el de toda la vida, Paco. Con los tres medios en línea, Manolo y los extremos bien abiertos para dejar espacio en punta. Y ahí vemos que acá se salga con un nuevo libre directo. Lucas Moura. La bola va al área. El centro no ha sido bueno. Golpea en el defensor. Eriksen. Venga, abrimos. Moura. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. No. Ha hecho que pierda el valor tras esta entrada. Vale, se pase. David. Dembélé. Dembélé. No consigue controlar ese valor. Cambio de posición. Centro al área. El centro sale de la zona de peligro. Me mal centrado no, la verdad. Era el primer palo donde realmente quería, pero mi compañero no quería buscarlo. Dembélé. Paco, por Dios, no te piden a morder las uñas. En el primer día de la Champions, déjate algo para las eliminatorias. Les da tiempo a crecer, tú no te preocupes. ¡No! No lo he visto bien desde mi posición, Paco, pero el árbitro marca falta. Ha sido falta, hombre. Tira Eriksen. Buenas manos tiene el portero, muy seguro en esa falta. Dembélé. David. Se le va. Vale, va a ser con nosotros. Madre, qué buena. Eriksen. Lucas Moura. Eso podría ser rota de empate, González. No ha faltado casi nada, Manolo, la verdad. Marcela. Pompase abriendo el espacio de la banda. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Centro con peligro al área. Despeja del centro para curarse en salud. Muy bien en defensa. El expreso de Gales, Bale. Puede marcar, dispara y... Se pone en medio. Saque de espina para los madridistas. El bananero, Kroc. Poco peligro, peligro, peligro. Bumba. Golazo, 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 golazo. Y ganó, golazo. Ya tenemos el gol en el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. No va a haber espectáculo. El resultado, el resultado, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador. En el cuarto. Como esperaba. Ahí puede haber una oportunidad. Modric. Ojito que le corta en el pas y puede contragolpear. Uy. Buena, buena presión, buena presión. No está mal, buena presión. En el equipo. Los Spurs pueden aprovechar el hueco en la banda. Carvajal. Carvajal manda la pelota lejos de la parcería. Asensio. Ahí no hay nada atrás. Era el último, tío. Los pases que no lo están haciendo bien. Da igual la fuerza que le plantes. O que le pongas. No están haciendo. Leite la ventana. Chucha a Lucas Moura. Cuánto le cuenta Antonio. Tres minutos más. Ni mucho ni poco ha sido diplomático. Pues ahí lo tienen la noticia siempre. En el FIFA. Vale. El ahorrito señala. 1-0. Hemos hecho una buena jugadita. La valoración de Hunter como tal no es buena. Porque ha marcado un 2-3. Ha marcado un 2-3. Ha marcado un 2-3. Ha marcado un 2-1. Es el momento de que ambos se echen el resto para conseguir llevarse los 3 puntos, Manolo. Heumín. Ramos estuvo listo adelantándose al pase. Vamos a cargar de banda. Busca un compañero en la otra banda. Sin duda, González, para mí, en la primera parte, este futbolista ha estado inmenso. Vamos a cargar a la otra. Necesitamos que tú estres. Ah, buena parte. La buena parte. Ahora vienen un momento de calma. Han conseguido alejar el peligro, aunque han concedido un saque de esquina. Despeja del centro. Puede llegar el centro desde la banda. Madre. Centro despejado y pasa el peligro. Casemiro. Pinchisco. Lo tiene Gareth Bale que va a encarar. Oh, qué buena, tío. Bertogen. Erizen. King. La jugada lleva peligro. A ver quién remata al centro en el área. Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación. Pues una sustitución no me parece bien lo más. El gol se pierde por la línea de fondo. Esta vez antes no está guardando nada más. El Tottenham sacará de esquina. Puede marcar Chuta ahí. Esta vez antes no está mal. Esta vez antes no está mal. El trabajador nada más. El Trabajador ya me estira un poquito más tranquilo. A puntito ha estado de encajar el gol. No entiendo por qué quieren sustituirlo. Pero si no sustituye. Toma la banda libre para el Balear Asensio. Buscan a Isco con ese centro. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Y ahora en Cali. Un gol del Madrid. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dorceba arriba en el marcador. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo Díaz lleva. Ericksen. La mela. Ericksen. Bueno, aquí se va a dar un poco de fichaje del Madrid Madrid. Un buen fichaje del Madrid cabeza. Córrer a favor de los Spurs. Ha sacado en corto. La bola va al área. Tiro. Sí. Estaba claro, ¿eh? Menos me queríamos metido el segundo porque ya lo estábio. No creo que en cualquier momento el Tottenham nos podía hacer un buen turno. Sí, señor. Esa acción a balón parado. Vale un gol. La mela. Tripple. No va a defender. No va a defender un poco, ¿eh? No podemos ni ir tan loco como en la cabeza de un pollo ahí cortado. Los Spurs pueden aprovechar el hueco en la banda. ¡No! En dos minutos dos goles. Madre mía. Madre mía, tío. Imposible, tío. Imposible. Ha cambiado la estrategia o algo porque no es normal ahora lo que nos está haciendo, ¿eh? La apuesta mejor, pero no la estaría en Rueda, la verdad. Justo diez minutitos faltan para que se cumplan los noventa reglamentarios del partido. Gracias, Antonio. Ya me contarán las novedades. Vamos a correr, yo creo. Madre mía, tío. Vaya a despegarse del televisor al Harry Kane de Huequichuta. Ha estado segurísimo. No me engañes, ¿cuánto queda Rueda? Un minutito, hermano. Un minutito solo para que se cumpla el tiempo reglamentario de este partido. Pues ahí lo tienen la noticia siempre. ¡No! ¡Qué falso! Esta podría ser la última ocasión para el Tottenham. Para intentar deshacer... Oh, qué mala suerte, tío. Cómo nos han repuesto al final. Y muy contento, Paco, no muy triste. Claro, vamos a ver si somos equipos han dedicado a empezar la competición con derrota. Que eso ya te sitúa a Remolque en el grupo desde el primer día. Bueno, hemos empatado, no está mal tampoco, ¿vale? Su partido hoy ha sido, creo que para enmarcar, Paco. Ah, qué bueno, tío. Aunque el equipo no haya ganado, no se le puede echar nada en cara. Él ha peleado y ha conseguido un doblete, así que fíjate. Venga, continuamos. Ahora lo mismo tenemos que cambiar a Dani William para jugar el partido con... Después de mucho esperar, ¿por qué sabes lo que es jugar un partido de Champions? ¿Quién lo ha dicho? Por fin. La Champions League es la competición en la que los mejores jugadores de Europa lo dan todo. Y por fin voy a poder hacer exactamente eso. ¿Te sientes dentro de la competición? Completamente. Pues claro que lo sientas. ¿Qué pregunta es esa, loco? ¿Qué pregunta es esa, tío? ¿Te sientes dentro de la competición? Hombre, pues estamos, claro. Que vamos a empatar con el total en el primer partido del grupo. Vale, pues nada, venga. Vamos a hacer este y el siguiente. Y dejamos el cambio de Dani William para el siguiente vídeo. Que el capítulo 2 tiene pinta de que va a ser larguito. Centro quirúrgico, penaltis de precisión. Centro quirúrgico, penaltis de precisión. Vamos a por ello. Vamos a ver. Vale, por lo menos la estamos enganchando. Que es principal y fundamental. Aunque no metamos, pero bueno, mientras que enganchamos toda la ala conseguimos, ¿vale? Vale, ya por lo menos la hemos enganchado. Aquí parece que se valora más que nuestro compañero la enganche a que nosotros metamos gol. Así que... Vale, la perfecto. Y ahora penaltis de precisión otra vez. Vamos a ver. Alejander, 29 años. Pensaba que tenía menos la verdad. De precisión, claro. Dando en el póster, eso es así. Es que es zurdo, también. Vale. Vale, vamos a hacerlo fácil. Vamos a ver si metemos todos los que quedan. Que hemos fallado dos súper fácil. Uno más. Y tenemos el excelente, que eso es lo principal aquí. Vale, excelente. Vamos a dar no de tontería. La A. Vale, subimos todo. Perfecto. Perfecto. No podemos seguir bloqueados. A ver si en el siguiente ya desbloqueamos... Desbloqueamos ese contenido. Vale, vamos a la Champions, el partido de la Champions y lo dejamos aquí, ¿vale? Vamos a jugar con todos, que necesitamos ganar sí o sí este. Hay que ganarlo como sea. Además, en Marsella le ganó al Sporting, por lo tanto, sí le ganamos. Tenemos ahí un pasito muy bueno. Sí, vamos a ganar Marsella. Vamos a ganar sin más, ¿vale? Sin mucha victoria. No los tenemos. Me imagino, Paco, que los jugadores tampoco. Hombre, Manolo, estos futbolistas ya están curtidos. Casi, casi tanto como nosotros. Recuerden que hoy tenemos partido de la Olimpí de Marsella. Vale, empezamos aquí. Este portero nos llama con Chiquita. Saque de esquina a favor del Marsella. Corner bien sacado. El centro sale de la zona de peligro. Alex Hunter. Ese pase al hueco puede hacer daño. Mira, mira dónde estaba él. La para, pero sigue en huevo. Está muy escorado, tío. Está muy, muy escorado. Acaba con él, pelito despejando bien. Casimiro. No, Casimiro, tío. Qué malo eres, loco. Luis Gustavo. Mitro Glow. Sansón. ¿Sansón está aquí? No sabía yo que... Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Está aquí. Que bien se anticipa Sergio Ramos. Carvajal. Menudo pase tan malo. Qué bien están jugando por la línea de Kahl. Lo están intentando por el costado. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Ascensio. Chile, una espectacular, pero muy desviada. Ha sido más bonita que efectiva. Sí, no van a empatar. Mira el otro. El empleado de personaje no es adecuado. Casimiro. Con la ayuda ciudadana. Bueno, sin la ayuda ahora mismo es imposible. Uf. El olímpico de Marsella. Con toda la banda para él. Pelé a ese balón pegadito a la banda y se hace con él. Cómo no nos pasa demasiado precipitado. La puedes poner en el área. Atención, chuta. Y... Bien corta. Arriba impidiendo el tanto. Estamos muy precipitados, eh. Si nos quedamos un poco, esto no tiene que ser difícil. Luis Gustavo. Bueno, Paco, que me dices del Madrid actual. Lo podemos comparar con el Madrid de la Quinta del Buitre con el Madrid de los Galácticos. Son equipos tan... Ha visto bien a su compañero. Centro con peligro de área. No. Paco, ese centro lo habría cogido hasta allá. Ese balón quiere buscar a Gareth Bale. Se le va por un salto al meta. Y se hace con la pelota. No, hombre, vamos. Bueno, Paco, ya lo ves. Está lloviendo. Y no sé cómo va a afectar esto al desarrollo del encuentro. Bueno, Manolo, si el campo traga bien el agua, no es malo, eh. Es muy rápido y favorece a los delanteros. Con suerte habrá muchos goles, ya verás. Los aficionados del Madrid siguen esperando a que su equipo marque en la primera parte. Mitro Glove. Disco. Si quieres atacar, antes tienes que recuperar. Vamos abajo, buenísima. Vamos, Encio. Pases. Se mete para adentro. Madre. Oh, qué mal, tío. Qué mal remate. El pase no le sale como esperaba. Nadie para, Patieta, en esa banda. Está meraveando el área rival en busca de hueco. Centro y la bola rebota en la defensa. Asensio. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento por dos mil antonio. Un par de minutitos. A unos le parecerá mucho y a otros muy poco. Pero eso es lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Oh. Qué le ha pitado mano. Qué malo tío. Qué malísimo eres, coño. Cómo ha pitado mano a Alejandro. Te hubiera un control súper fácil. Grandioso tío. Oh, qué mal. Tiene que el fallo. Al final de la primera parte. Qué el fallo. Tenga, hombre. Que esto tenemos que ganarlo como sea, ¿eh? Que nos quedamos fuera de... Que nos quedamos fuera del primer puesto. Y nos quedamos fuera incluso de la clasificación. Ojo. De este encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Champions. Los dos equipos están demostrando ser dignos de esta competición. Asensio. Hunter. El esférico a la zona de gol. Mis compañeros son malísimos, tío. Son malísimos, vamos. Ha sido más bonita que efectiva. Sí, no van a empatar. Amavi. Samson. Rami. Pachet. El pase es interceptado. El centro sale de la zona de peligro. Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. No, era el delante, tío. De verdad. Qué malo soy, hombre. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Falla el pase y lo recupera el rival. Trata de robarla. Disco. Ojo que el balón puede llegar al expreso de Gales que corre a por ella. Sus compañeros le apoyan. Alex Hunter. Centro despejado y pasa el peligro. Vamos a empatar, ¿eh? No vamos a salir de empate. Bueno, ojo. Nos damos con un cantor de dientes. Sí, al final empatamos. Porque lo mismo hasta perdemos. Uf. Madre mía. El men se va. Gracias, no te despistes, hermano. Asensio. Pallet. Samson. Germain. Qué bueno, ¿eh? Germain este. Corta el pase y puede ver contraataque. El balón queda suelto. Juega Bale. Atención, que el pase es robado. Qué mal, tío. Qué mal pase, de verdad. Si es pase a hueco delantero, tío. Ahí estaba el quite. Hunter con la pelota. Chuta, Toni Kroos. Vamos. Despeja del centro para curarse en salud. Germain. Qué gran visión de juego. Eso es fuera fantástico el defensa. Qué mal, tío. Va a haber un cambio en el Olympique de Marsella. A ver de quién se trata Antonio. Así es, así es. Este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo. El problema es que los pases no están llegando, tío. No están llegando los pases. Ven, Asensio. Asensio. Krauss nunca falla esos balones. Una oportunidad de lujo para Gareth Bale. Jogito Hunter. Penalti. Penalti, unío. La defensa saca bien la pelota. Oh, qué tongo, tío. Penalti, hombre. Creo, Antonio Ruiz, que nos puedes poner al día sobre el banquillo. Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decide. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes. Qué mal, de verdad, tío. Increíble cómo me han robado ahí. Cómo me han robado ahí el gol, tío. Cómo me han robado ahí el gol. Mira, nos cambian por Karim Benzema. Qué mal, tío, de verdad. Qué mal. Nos han cambiado y nos han vendido ahí cuando teníamos ese gol ahí a punto de caramelo, tío. Hay físicas que todavía el FIFA sigue sin tener corregidas. Como por ejemplo ahora que se traba con el portero. Se traba, se traba, se traba. Y no empuja la pelota ni sin querer. Es así, vamos. Es así. Hay cosas que no... Bueno, hay cosas que no terminan de funcionar en el FIFA. Está bien. Va tirando. Está bien. Disfruta con la visita. Vale. Ahora sé cómo te sientes antes de un partido. Mamá, todo irá bien. Álex. Vea. Ah, y usted debe de ser la señora Hunter. Qué relleno. Un placer. Muy mal, ¿eh? Ya se conocen. Ya se conocen de un evento anterior, ¿vale? Se conocen de cuando estuvo la hermana. No sé, me parece que está mal. Me parece que está mal estructurado. Hola, abro mis puertas a BetaTester, ¿vale? Podéis llamarme FIFA, podéis llamarme EA y esas cosas, ¿vale? Me encantan los juegos de deporte. Y lo puedo estudiar, ¿vale? Que si ya cuando vino tu hermana, si cuando ya vino King Hunter y estuvo con la madre dando un paseo tal y cual y estaba en la casa a Bea explicándole todo, ya se conocían, ¿sabes? Porque además Bea, la madre le montó un pollo a Bea que flipas. Me parecen fatal esas cosas, tío. Son cosas que se van de un juego, de gente que no presta atención en lo que están haciendo, tío, de verdad. Lo siento mucho. Combinando con un instinto asesino para el gol. ¿Francesco? Bueno, para mí, aquí el lobo sugiere que Alex forma parte de un grupo en lugar de ir por libre. Y a mí eso no me convence. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Voy a apoyar a mi madre. Es prometedor. Está claro que hay que refinarlo. Sugiero, ya que no hay consenso, que valores los comentarios y revises tu diseño. Y, entre tanto, haré que mi equipo proponga una alternativa antes de cerrar el tema. Eso me parece muy justo. ¿Arreglado? No, bueno. Está excelente. Muy bien. Pues ya os digo, me parece fatal que ya se conocían de antes y ahora supuestamente se presentan de nuevo. Hay cosas ahí que no están bien preparadas y no están bien estudiadas o no están bien rehechas. Así que, bueno, vamos a dejarlo aquí este capítulo o este episodio, digamos, de FIFA. Y en el siguiente ya empezamos con, creo que será con Danny William, ¿vale? Para la Champions. Así que nada, espero que os esté gustando. Ya sabéis, dadle a like.